Tan fecha estelar 6051 Anoche no dormí bien, mi hernia y atal me está dando problemas La nave está llena de chiflones, me quejo pero... nadie me hace caso Viaje a las estrellas 12, demasiado cansados Vean al reparto original en su última y maravillosa aventura Capitán, Klingons a la vista Otra vez los Klingons, señor Scott, hazma potencia Es inútil, Capitán, no alcanzo el tablero de control ¡Qué tomadura de pelo es el cine! No voy a soportar esto, no voy a... Tan fecha estelar 6051 Anoche no dormí bien, mi hernia y atal me está dando problemas La nave está llena de chiflones, me quejo pero... nadie me hace caso Viaje a las estrellas 12, demasiado cansados Vean al reparto original en su última y maravillosa aventura Capitán, Klingons a la vista Otra vez los Klingons, señor Scott, hazma potencia Es inútil, Capitán, no alcanzo el tablero de control ¡Qué tomadura de pelo es el cine! No voy a soportar esto, no voy a... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!